La puertorriqueña Carmen Zeta nos brinda su prosa poética en Contagio de Manos y de Duendes. Son dos textos muy subjetivos donde se trabajan los leitmotivs de las manos y de las miradas respectivamente. En Quadrivium hay un texto muy interesante, que es un diálogo de uno de los cuentos más antologados y más importantes de la literatura puertorriqueña de José Luis González que se titula La Carta. Pues este cuento la profesora Ramonita Maite Reyes hizo un ejercicio con unos estudiantes y seleccionó uno que hicieron un diálogo entre La Carta, en el fondo del caño hay un negrito, también de José Luis González, con varias piezas musicales del género de la salsa, que cuentan las historias del trabajador de la calle. Estas canciones son Concepción y Juan Albañil, Letite Cureta Aronso, Pablo Pueblo de Rubén Blades. Los estudiantes seleccionados fueron Anitza J. Ortiz Torres, Valeris Roldán López y Marielis J. Ortiz. Con el lenguaje fonético característico de La Carta, uno de los cuentos, como les dije, más antologados de la literatura puertorriqueña, ellos llegan a la conclusión. Mi pueblo, la pobreza, la política sucia, esas cosas que dañan y convierten a esta ciudad que construyó Juan Albañil en una mentira. ¿Por qué gente como Pablo Pueblo tiene que matarse como un animal toda la vida para nada? Este es un ejercicio que realmente debe ser leído. Las siguientes cuatro colaboraciones de la Argentina Blanca Salcedo, Decisión, Traslado, Cuento Negro y Amanecer, son relatos de cintas y poéticas cuyos conflictos nos llevarán a finales sorpresivos. Y aprovecha de valer uno corto, que se titula Amanecer. A la mañana solía sorprenderla el viento en la cara, sin abrir los ojos, aspiraba la brisa que le bajía los rasgos. Intentaba reconocer los aromas de las flores, la noción del verde de los árboles. Esforzaba los oídos para llegar a la risa de los niños, a la conversación de los ancianos, al canto de las olas. Apretando los párpados, amagaba una sonrisa. Sabía que cuando riera los ojos, solo vería el rojo cielo que dejara las bombas. Los trabajos en verso y prosa del cubano José Carlos Sánchez Lara sirven de conclusión para esta sección creativa. En su poesía el dolor está camuflado por una heronía seca o casi expresionista. Cualquier suceso de la literatura o la propia oralidad le resulta elemento válido con que engrosar en este discurso en ocasiones sólido, acusador, chocante, aunque tangencialmente sentido y humano. Culpe a ninguno, bancos, de otras derivas y las mismas. Escuchas que llamas los trenes y alumnaes son algunos de los textos de una selección de maquínicas, de las cuales, de otras derivas y las mismas, puede resumir nuestra esencia como amantes de la palabra. Y voy a concluir con ese texto. En el tránsito del hombre a la silla, advenimiento del poema. En el tránsito de la silla al lápiz, advenimiento de la idea. En el acto de escribir, disolución total. Gracias. Gracias.